Mira, 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 va Ella baila el pom-pom A mí me gusta bailar, el pom-pok é ritmo nuevo Y si no lo bailo ahora, seguro que yo me muero Ella baila elppo Elppo que ritmo nuevo, seguro lo bailo ahora Y si no lo bailo ahora, seguro que yo me muero Ajá, ahí viene Hernán con el bajo También viene Chacalito con la primera guitarra Y Piuranito Roger con la tronceta, vaya Ella baila el poco Ella baila el poco Santa Bárbara bendita Para ti dulce mi vida Santa Bárbara bendita Para ti dulce mi vida Como la canción me inspira De mi imagen bendita Que viva el Chango Que viva el Chango Que viva el Chango Que viva el Chango, señores Que viva el Chango Que viva el Chango Que viva el Chango Que viva el Chango, señores Con alegría infinita Te daré mi luz y amor Con alegría infinita Te daré mi luz y amor Y con emoción Y con emoción bendita Te daré yo mi canción Que viva el Chango 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 ¡Que viva el chango! ¡Que viva el chango! ¡Que viva el chango, señores! ¡Que viva el chango! ¡Que viva el chango! ¡Que viva el chango, señores! La plena que yo conozco no es de la China ni del Japón Pero la plena viene de Ponce, viene del barrio de Sanatón Lo baila este más chiquito que es el que toca el chango Pero la plena viene de Ponce, viene del barrio de Sanatón Pero la plena viene de Ponce, viene del barrio de Sanatón ¡Que viva el chango! 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 ¡Que viva el chango Pero la plena viene de Ponte, viene del barrio de San Antón, pero la plena viene de Ponte, viene del barrio de San Antón.